Chivas recibió este miércoles a Toluca en la ida de los cuartos de final del clausura 2024, lo que significó el regreso de Alexis Vega al Estadio Akron, donde no fue bien recibido por los aficionados. El atacante ex de rebaño sagrado no terminó en los mejores términos con la afición roja y blanca que aprovechó esta visita para poder expresar su enojo contra Vega, quien dejó mucho que desear en su paso por Chivas. Recordemos que durante su estancia en Guadalajara, el seleccionado nacional estuvo envuelto en algunos escándalos extracancha que involucraron bebidas alcohólicas e incluso ocasionaron que fuera separado del plantel un par de veces. Le gritaron los aficionados rojiblancos al jugador del Toluca. Primero lo hicieron en el calentamiento y después lo hacían cada vez que él tomaba el esférico. En lo deportivo, Víctor Guzmán envió a las Chivas con una ventaja a la vuelta. El rebaño venció un gol a cero a Toluca en la ida de los cuartos de final del Causura 2024 con un golazo de su capitán y del plantel rojiblanco, el cual está a 90 minutos de alcanzar la semifinal. Además, ligó 6 victorias consecutivas. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.